Mi nombre es Sergio de Arrola y el tipo de fotografía que hago es fotografía analógica en 35mm y en 120mm. Todos los fotógrafos que me gustan y todo el estilo de fotografía que me gustan generalmente son fotógrafos que se han forjado normalmente con la necesidad. Vaya una cámara, una óptica y a correr durante muchos años y al final eso pues crea un estilo. Me gusta fotografiar lo que me encuentro, me gusta ir con la cámara encima sin necesariamente tener como una mirada muy punky. Me interesan más los contratiempos más que los tiempos. He descubierto una nueva manera de hacer fotos. No sé si es buena o mala pero es la mía y a mí me gusta y es desde mi bicicleta. Vas a una velocidad en la que es perfecta para hacer fotos, para conseguir el mejor ángulo, para ver las cosas con la calma que necesitan. Y luego me gusta mucho la imagen que proyectas a otras personas a la hora de retratarlas. Un tipo en una bicicleta, no puedo hacer nada. No es un tipo peligroso nunca. El último proyecto que me ha llevado unos meses ha sido el viaje por Estados Unidos en bicicleta. Fui de Nueva York a Los Ángeles y fueron pues 48 días de soledad, paisajes, lugares y no lugares y personajes de la carretera en la carretera. Cada ocho días descansaba uno, ¿vale? Aquí iba marcando los kilómetros y las millas y tal, la carretera, que casi siempre fui por la 50. Un tatuaje que me hice. Comía como... Los compraba ya como en bolsas grandes, ¿sabes? Rey, Jardinero y Familia, Matt, Tienda Bicis, Delmery Ken, Viejo Esporta, McDonald's, Newton Bancho, James Joseph Kahn... La verdad es que me inspira mucho la relación con la gente. Me gusta hablar con la gente mayor, me gusta dar feedback y recibir feedback con la gente. Al retratar a una persona, al retratar a un lugar es como un diario de mis recuerdos. Gracias. Gracias por ver el video.